La robaron el empate! La robaron el empate! La robaron el empate! La robaron el empate! ¡Coliciales! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Oficiales, oficiales, oficiales! ¡Oficiales, oficiales, oficiales! ¡Oficiales, oficiales, oficiales, oficiales! ¡Oficiales, oficiales, oficiales! ¡Que en el cuerpo te perdemos! ¡Miren bien que nosotros somos los campeones ahora! ¡Nosotros decidimos contra quién exponernos! ¡Y ahorita por el momento no nos interesa a nosotros! ¡Nosraje! ¡Oficiaria!oop ¡Viste pimienta! Por el momento no nos interesa. ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Para ganar, que no te queremos, tío! ¡Aquí vamos a hacer el juego! ¡Llucha extrema! ¡Bájese, señor borracho! ¡Pinchas putas! ¡A ver, súbase, señor! ¡Pinchas putas! ¡Pinchas putas! ¡Llera la pásala! ¡Pinchas putas! ¡Pinchas putas! ¡Pinchas putas! ¡Oficiales! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bájese, pinche, Harry Potter! ¡Bújese, pinche, Harry Potter! ¡Bajen a ese niño! Al final me regalan la entrevista de los jueces, por favor. ¡Bajen a ese niño! ¡Bravo! ¡Bajen a ese niño! ¡Bajen a ese niño!